¡Castrachos! Y que te mire lo catrachos Catrachos, catrachos Vamos con ánimo muchachos Catrachos, catrachos Y que te mire lo catrachos Catrachos, catrachos Vamos con ánimo muchachos Corazón y un poquito de humildad Lo que son duras, sí se puede demostrar Y que para siempre, Dios bendiga esta nación Mientras disfrutamos viendo nuestra selección Vamos selección, toma la pelota y tira Y pégale tan duro que el portero ni la mira Y todos en Honduras saltarán para arriba Cuando miran que este equipo se los lleva para la cima Vamos selección, toma la pelota y tira Y pégale tan duro que el portero ni la mira Y todos en Honduras saltarán para arriba Cuando los lleven para la cima Vamos selección, vamos con ánimo muchachos Honduras para arriba que se miren los cachos Vamos selección, vamos con ánimo muchachos Y que se miren los cachos Vamos selección, vamos con ánimo muchachos Honduras para arriba que se miren los cachos Vamos selección, vamos con ánimo muchachos Y que se miren los cachos Catracho, catracho, y que se mire lo catracho Catracho, catracho, vamos con ánimo muchacho Catracho, catracho, y que se mire lo catracho Catracho, catracho, vamos con ánimo muchacho Corazón y un poquito de humildad Lo que son duras si se puede demostrar Y que para siempre Dios bendiga esta nación Mientras disfrutamos viendo nuestra selección Vamos selección, toma la pelota y tira Y pégale tan duro que el portero ni la mira Y todos en Honduras saltarán para arriba Cuando miran que este equipo se los lleva para la cima Vamos selección, toma la pelota y tira Y pégale tan duro que el portero ni la mira Y todos en Honduras saltarán para arriba Cuando los lleven para la cima Vamos selección, vamos con ánimo muchacho Honduras para arriba que se mire lo catracho Vamos selección, vamos con ánimo muchacho Y que se mire lo catracho Vamos selección, vamos con ánimo muchacho Honduras para arriba que se mire lo catracho Vamos selección, vamos con ánimo muchacho Y que se mire lo catracho Catracho, catracho, y que se mire lo catracho Catracho, catracho, vamos con ánimo muchacho Catracho, catracho, y que se mire lo catracho Ya trachó, ya trachó, vamos con ánimo muchachos Corazón y un poquito de humildad Lo que son duras sí se puede demostrar Y que para siempre Dios bendiga esta nación Mientras disfrutamos viendo nuestra selección Vamos selección, toma la pelota y tira Y pégale tan duro que el portero ni la mira Y todos en Honduras saltarán para arriba Cuando lo lleven para encima Vamos selección, vamos con ánimo muchachos Honduras para arriba que se miren los catrachos Vamos selección, vamos con ánimo muchachos Y que se miren los catrachos Vamos selección, vamos con ánimo muchachos Honduras para arriba que se miren los catrachos Vamos selección, vamos con ánimo muchachos Y que se miren los catrachos Gatracho, gatracho, y que se mire los gatracho Gatracho, gatracho, vamos con ánimo muchacho Gatracho, gatracho, y que se mire los gatracho Gatracho, gatracho, vamos con ánimo muchacho Corazón y un poquito de humildad Lo que son duras si se puede demostrar Y que para siempre Dios bendiga esta nación Mientras disfrutamos, viendo nuestra selección Minuto 43 del segundo tiempo Honduras la tiene, Honduras domina Para ti Honduras, nuestros seleccionados avanzan sobre la portería Tira el tremendo trayecto Se lanza el portero, puñetea Y ahora viene el remate de Honduras y ¡Gol! Vamos selección, vamos con ánimo muchacho Honduras para arriba que se mire los gatracho Vamos selección, vamos con ánimo muchacho Y que se mire los gatracho Gatracho, gatracho, y que se mire los gatracho Gatracho, gatracho, vamos con ánimo muchacho Gatracho, gatracho, y que se mire los gatracho Gatracho, gatracho, y que se mire los gatracho Vamos con ánimo muchacho ¡Gracias!